Cariño, ¿por qué sigues despierta? No has oído nada. Ya no quiero que estés así, Inami. Anda, quita esa cara. Mira, eso le hace daño al bebé. Elder, ¿podrías dejarme sola, por favor? Cariño, ¿no crees que exageras? Ahora soy una exagerada. ¿Crees que soy una niña malcriada? Amor, yo no quise decir eso. ¿Qué diferencia hay? Siempre haces lo mismo. No me tomas en serio. Nada de lo que dices es verdad. Elder, por favor. ¿Puedes dormir en otra habitación? ¿Qué? Name, ¿de qué hablas? Solo quiero estar sola. Dijimos que siempre dormiríamos juntos. ¿Ya olvidaste nuestra promesa? Elder, no quiero discutir. Respeta mi decisión y vete ya. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Gracias por ver el video 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 ¿Qué voy a hacer hoy? Tengo una junta muy importante ¿Y tú, cariño? ¿Tú cuidarás a nuestro bebé? Amo mucho a tu mamá Buenos días Buenos días Hijo, no vas a desayunar No mamá, ya debo irme ¿Y eso? Conseguí un nuevo socio para el taller Y voy a verlo Pórtate bien Hasta luego Cuídate, hijo Que tengas buen día Su café, señora Gracias, Shukran Buen provecho Señora Shefika Gracias, Shukran Buen provecho ¿Qué es lo que quieres decir? Me parece que es muy claro Ellos ya no están durmiendo juntos Cállala Namé está en un periodo muy sensible Se preocupa por todo Es normal en el embarazo Y son jóvenes Pueden ir y regresar Pues a mí me parece que Ha convertido a Namé En la segunda esposa Porque está embarazada de su nieto